Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Selena Guzmán, efectivamente de los Valles del Tuyo, en Miranda, escribe, Elías, desde hace dos años no tenemos elección de directiva ni entrega de memoria y cuenta, su excusa es el COVID. Elías, te pregunta, Selena, ¿qué podemos hacer? Señora Selena, por favor, entre en el canal de YouTube de Micondominio.com, se llama Micondominio.com.tv, allí hay varios videos que le van a explicar a usted cómo en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, uno puede hacer o una carta consulta presencial o a distancia, o puede hacer artículo 23 de la ley de propiedad horizontal, o puede hacer una asamblea presencial o también virtual, o si no por medio combinando, un sistema mixto. A ese método ustedes pueden apelar justificado en la ley de propiedad horizontal, la ley de firmas y datos y en el estado de emergencia en el que estamos viviendo. Entonces, esa junta de condominios sí puede presentar una memoria y cuenta, la presentan, la divulgan y se hace una carta consulta, por ejemplo, que diga, aprueba o imprueba usted esta memoria y cuenta. Después viene, está usted de acuerdo con estos, vote usted por las personas que quiere que conformen la junta de condominio y aparecen allí quienes estén candidateados y se puede tomar la decisión, se puede elegir una nueva junta sin necesidad de exponerse al contagio. Y ya sabe, tenemos muchas modalidades, Celina, muchas opciones. No puede una junta negarse, estar cerrada a la participación de los vecinos con la excusa de la pandemia y la cuarentena. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!